Vamos a hablar ahora del ruido, de los ruidos en la ciudad. Providencia, Santiago y Ñuñoa son algunas de las comunas más ruidosas de la capital, según datos del Ministerio de Medio Ambiente. 400.000 personas tienen trastornos del sueño por el ruido en las calles. Era solo una prueba de sonido, pero hace unos días significó un verdadero dolor de cabeza para algunos vecinos. Las imágenes corresponden a lo que será el gran concierto de Metálica, pero que generó molestia entre quienes viven en las cercanías del Club Ípico. Se han generalizado varios reclamos. Tal vez la hora puede ser un punto, pero poniéndome un poco en sintonía con otras personas. El problema, dicen los vecinos, es que la prueba de sonido terminó cerca de las 11 de la noche, ruido que se sumó a los tantos que deben soportar todos quienes viven en las zonas más transitadas de Santiago y con mayor contaminación acústica. Un ruido que te saca de las casillas, porque llega un momento que te altera, que no hayas que hacer. Si le molestó escucharlo por unos segundos, imagínese vivir con estos constantes ruidos de día y de noche. Peor aún, tener el sentido de la audición mucho más desarrollado, es el caso de Franklin. Porque yo necesito un mundo de silencio, porque mi sentido de vida, de guía, es el oído. Antes era mucho más tranquilo porque nacían, usted mismo ve, las construcciones, que se demoran bastante. Y son el principal responsable de la contaminación acústica, también los autos, el transporte público y muchos otros ruidos que desvelan a quienes viven en Santiago. Yo dormía bien, ahora no duermo. Tuve que buscar ayuda de psiquiatría para que me medicara para poder dormir. Ella, al igual que 400.000 capitalinos, sufren de trastornos del sueño debido a este contaminante, principalmente en Providencia, Santiago y Uñoa. Últimamente se ha echado a perder porque la misma construcción, la misma modernización de la ciudad, lleva que ruidos molestos. Bastante ruido, bastante ruido, especialmente en el día, bueno, en la noche es más tranquilo. Obviamente los edificios arriba, en más altura, se siente más el sonido. Día y noche. Y nosotros inclusive, porque yo vivo en un condominio, entonces nos hemos crejado, pero no hemos tenido ninguna respuesta. Según la medición del nivel de presión sonora, en 2019 era de 70. En pandemia la baja fue evidente. Ahora, la buena noticia es que en lo que llevamos del 2022, donde ya no ha habido confinamiento, los niveles de ruido no han subido a los niveles que teníamos en el 2019. En construcción, música y vehículos, factores que repercuten en la calidad de vida y muchas veces en la salud de las personas.